Solo ha nublado esta collita, si ya el polonio estaba bien para que punta al ecuaclón de Virgilago y Blayunta, es mi pregunta Cántale Charlie y subí los decibeles, por permisivo al Conrad demoliendo hoteles Todo camino en Uruguay no acaba en Roma, se desvió hacia punta el de la paloma Y esto no es broma Morfos y un pancho esto se salió de cauce, no hay migraciones en mi laguna del sauce Porque un hotel se autorotula cinco estrellas, cuando tropiezan las señoras con doncellas Morochas ellas Tenía hambre aperfitorio la groncha, sobra la coca en la ecuación peroncha De tener sed pudo colarse en una pieza, diciendo que era la encargada de limpieza Esa cabeza Quiere escopar nuestra parada que es julepe, e imperturbable en su motito veo a Pepe No cantaremos más arriba la celeste, intolerable es Mujica que no cueste pisar en este Mira Mujica es imperioso que la expulses, como muchísimo tolero un aguas dulces Mira Mujica ya no es punta lo que era, como muchísimo tolero en la pedera, viene cualquiera Que vaya punta pero a la punta del diablo, impuye un progre de manual en este Pablo Un discursito con el verso de su obra, si casi un 3% de mi sueldo cobra Que ya morfe nuestra sobra La canción que lo nombra usted, grondona No, pero digo, arranca la canción así, este año, la vara muy alta La vara muy alta Van a tener que... Ahí están los cráneos, los cráneos de televisión registrada trabajando incesantemente Ya ve que el verano... No se detienen, no se detienen No, de ninguna manera Y como no se detienen, tenemos un nuevo segmento ¿Segmento le llamamos? Una sección, esto es una sección nueva, mirá Una sección Sí señor Ay bueno, lo corregiste en una, bien Eso le vas a corregir Sí, no Dime el problema, ¿qué haces? ¿Le vas a corregir eso? Está bien, ¿quién se va a arreglar? Está escondido Para que se sienta cómodo, vos dejalo después del camarín lo agarro Todo porque en la canción no te nombraron a vos y lo nombraron a él Ya te pusiste de culo No, todo bien Seguí, seguí Y él tiene pelo, el otro no tenía pelo, ya te trajo pelo Sí, se acabó, no es más el más lindo Eh, pero yo tengo panza A ver vos, eh, a ver Podemos, este, volver al noticiero A ver Usted me dijo perpetua Sí ¿Podemos volver al noticiero que me interesa tanto? Vamos en el noticiero registrado Ajá En este caso, como su nombre indica, noticiero registrado ¿De qué se trata? A ver, raro Es que, te digo, los cranes de Otebrres no cesan Están pensando todo el tiempo No, este verano con este calor, sabe como usted ¿De qué se trata? Un huevo frito en la tierra Noticiero registrado ¿De cómo de qué se trata? Dígalo De noticiero registrado Papá, he registrado los noticieros Sí, te pone a prueba, además Sí, me pone a prueba Ya se pregunta Mirá, ya me estoy recalentando Yo, no vamos a la mierda Suele pasar conmigo, se calienta más Debajo de los almohadones, ¿sabes qué? Salgo conmigo Yo de acá, por un hueco, juro que veo las patitas Las patitas que te decís Tengo justo un plano acá que estoy muy gracioso Tampoco Wilder, si era mucho más alto No, 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 es que era igual, igual En el caso de que se llame Weinreich No, se cambió desde... Le mandamos un beso Es un hombre artístico, Weinreich Es un hombre artístico Se llama Pedro Pérez Sí, exactamente Bien, vamos a ir a noticiero registrado No puedo estudiar porque esto termina mal Noticiero registrado, se registran los noticieros justamente La misma noticia, ¿cómo la trata este? ¿Cómo la trata el otro? La música que le ponen para... Ah, eso me encanta Bueno, eso es esta sección nueva 2011 de TV Vamos a hablar ahora del aumento a las jubilaciones El anuncio fue hecho por la presidenta Cristina Fernández La jubilación mínima entonces Va a ascender a 1.227 pesos con 33 centavos Más los 45 pesos que se pagan por PAMI Ascienden a un total de 1.272 pesos Y a partir de marzo todas las jubilaciones aumentan un 17,3% Atención, los jubilados y pensionados tendrán un aumento de haberes superior al 17% Aquí le contamos todos los detalles Tras la pausa en Telefe Noticias Aumento a jubilados Ajuste de jubilaciones ¿Cuándo y cómo impacta? Aumento a las jubilaciones Las jubilaciones aumentan... Un aumento... Aumento a jubilados Ajuste de jubilaciones Bueno, muy bien, nos vamos a Mar del Plata Allí está Néstor Dib, nuestro enviado especial Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Eduardo, muy buenas tardes Esta ha sido una de las polémicas, Eduardo Que hemos tenido a lo largo de este verano La importación de trapitos Esencialmente de Buenos Aires Perdón, ¿cómo les va? Todo bien, ¿vos? ¿Tuviste problema con los trapitos? No No No, no, la verdad Pero viste Sí, a la noche, por allá, por aquella calle de Asafi ¿Cuánto te pidieron? No, no me pidieron nada Por suerte Por suerte tuve eso Pero no hubo problema ¿Tuviste problema con los trapitos? No, problema no La verdad que no grave consecuencias ninguna ¿Usted también tuvo problema con los trapitos o no? No No, ninguno Ninguno, la verdad Gracias, muy amable, eh Víctor, hasta el momento Sí, una cosa, cambiaste de esquina, mi viejo Esta vez, un rayo potente Mató un balcón Mató un balcón Y siete grados décimas en este momento Salió el sol Vamos a ver cómo está el resto del día El resto del día está proyectando un inflado El resto del día está proyectando un inflado Una temperatura Marcelo Bonelli ¿Entra en acción Guillermo Moreno? Las amenazas de Guillermo Moreno Ahora, habitualmente Moreno Hace como un gran show Guillermo Moreno El polémico secretario de comercio Un show de este tipo Hizo Guillermo Moreno El invento de Guillermo Moreno Puestas en escena de Guillermo Moreno Y tratamos el escándalo de Guillermo Moreno Ahora quiere controlar las cifras de las proyecciones privadas Ha mandado notas intimidatorias Básicamente pidiendo detalles De cómo las consultoras privadas hacen estas estimaciones Estamos en línea con Jorge Todesca Que es titular Y uno de los responsables de la consultora Finso Por Todesca, ¿usted recibió estas intimaciones de Moreno? Sí, Marcelo, buenos días La tengo en frente mío en este momento ¿Y qué, digamos, cómo lo ha recibido? ¿Con un intento de manejar también la estadística privada Por parte del secretario de comercio? Sí Habitualmente Moreno utiliza esta práctica Lo utiliza con el precio de los combustibles Hace como un gran show Después al final no pasa nada Hace de cuenta que hace cosas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Es una intimación? O sea, ¿quiere controlar los índices privados? O no sé qué es lo que querrá ¿Quiere meter miedo, Moreno? Claro Sí, sí, sí En la Argentina dictadura ya tuvimos bastante Gracias No, al contrario Gran Bretaña, oficial de migraciones Puso a su esposa en lista de terroristas Y me amasó paquistán Justicia prohíbe a los medios que hablen de Silvia Zuller y su ex Silvio Soldán El nombre real de Silvia Zuller es Genoveva Adelina Terugi Vamos al plomo Bueno, acá tenemos un problema Porque, claro, yo no lo puedo resolver No lo puedo resolver porque Julio Blanc no está Pero aquí la producción hace tiempo que me viene diciendo que Guillermo Moreno Que es el plomo de la semana Debería ser socio honorario de Código Político ¿Por qué el plomo esta semana? Porque hizo de todo No dejó nada por no hacer Vamos al pinote Guillermo De Vido Guillermo De Vido Guillermo Perdón Julio De Vido Claro, también hay otra propuesta Y es que en lugar del pinocho Demos el Guillermo Moreno de la semana Pero esta ya está descartada Está llegando Matías Salé Directamente Desde el avión Que lo trajo al sanatorio Flaming Hola Matías ¿Cómo estás? No puedo hablar muchacho ¿Estás bien? No ¿Qué te van a hacer acá? Bueno, lo están ayudando Está con mucho dolor Matías Está con un pantalón corto Está con un pantalón corto Te deseamos mucha suerte en la operación Muchas gracias chicos Gracias por venir hasta acá Disculpenme Está ingresando entonces al sanatorio Alexander Fleming Matías Salé La única imagen de Matías Salé internándose Es de Crónica Televisión Pudo ser una tragedia Ocurrió en la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento Una mujer puso en grave peligro la vida de su hija Todo por no pagar el pasaje Cerca de la línea amarilla que marca el final del andén Aparece una mujer con su hijita de 8 años Intenta bajar a las vías para evitar los controles Sin advertir que una formación se acerca a la estación La madre no reacciona a tiempo La nena sí Se resguarda en un pequeño recoveco Donde solo cabe su diminuto cuerpo asustado Y el tren pasa a toda velocidad Estamos en el escenario donde pasó todo Esta mamá que comete este error No quería que su hija resultara accidentada Pero la gravedad del hecho sin ninguna duda Es terrible ¿Por qué? Porque la nena quedó allí en ese recoveco Debajo del andén ¿Y qué es lo que ocurre? El milagro La nena se salva Hay corriente en el medio de las vías Hay corriente debajo del andén Hay corriente casi diríamos acá por todos lados Sí, tiene todo electrificado ¿Qué cantidad de corriente circula? Tenemos un voltaje de 380 380 Es decir, si nosotros lo vemos Cualquiera que se acerque acá como estamos nosotros Se queda fulminado en cualquier momento Sí, por supuesto lo estamos haciendo con estas precauciones Con la medida de seguridad No de forma imprudente Pero es peligrosísimo Si me sigue la cámara La gente se cuelga Sale del andén Intenta en primer lugar Ganarle al tren Cualquiera que se acerque acá como estamos nosotros Se queda fulminado en cualquier momento Es algo muy peligroso Es algo muy delicado Hay que tener muchísimo cuidado Nueva sección, eh Televisión registrada Que va a haber más Después de noticias registradas Mirá, usted ve noticias Ante todo sección, Pablo La agarraste Sección, sí, sí, sí Ya lo anoté Que sea la última vez Lo tengo anotado con letra Porque, ojo que ten Me sorprende la declaración Ay, sabés que se dice sección Muy bien ¿Cuántos años están que han competido? Los actores Para pegarme a mí ¿Cuántos años quedaste que haces esto? Y seis ya Y hacía lo mismo Por eso se fue el otro Sí, mirá No, me parece increíble Como fuerzan O sea, ya no es que la inventan Y te la dan ya inventada Sino que la noticia Al aire Andá a otra esquina Que ahí dice No hablan por el otro Andáte a la otra esquina De todas maneras Me sorprendió lo crónica Que está ahí Cuando lo interna Y dice Y la única imagen es nuestra Sí, sí, sí Es muy importante Antes de morir Ya no ves más la luz blanca La luz de la cámara crónica La luz roja Estás ahí muriendo Y bueno Y viene Pero el problema ¿Era la pierna O era la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué? No, te duele la gamba Dejate dejo de rabo Ah, por el dolor Claro Bajá del Enseguida me va a gritar No, no, no Pero bajá del auto Te quiero ver a vos Bajá del auto Echo pelota Viene una cámara de crónica Que es la única imagen Y te lo va a decir Toda la semana Toda la semana Te va a decir Somos los únicos Y si vos conés Una imagen Es nuestra Me la faraste Bueno, bueno ¿Entendés, Rago? Y vos venís Echo pelota Y te dicen Escuchame una cosita Sí, sí, te escucho Estamos escuchando todos No que todos Lo estamos escuchando, ¿no? Sí Bueno Yo soy mejor Toma agua Estoy mejor Hay que dar una pastilla De esas No he dejado nada Por no hacer Es una frase Que voy a guardar No he dejado nada Por no hacer No, dejó pensando Esa, ¿no? Una frase que voy a guardar Para siempre De cómo llaman El señor Julio Llan y el otro No me acuerdo ni quién eres Yo miro muchas veces No veo nada Se dice sección Se dice sección Se dice sección No he dejado nada Por no hacer Eso quiero que esté En mi epitacio En un segmento No sé lo que quiere decir Pero está bien Está mal Yo sabía que estaba mal Porque yo veía el problema Pero vos seguí Bueno, en las vacaciones Ahora te cuento todo Para... Hablando de gente que está mal Vamos a ver la segunda sesión De entrevista registrada Donde habla Cardio Donde habla Cardio